La composición de los suelos en el norte de la provincia de Santa Fe y su relación con la producción ganadera es el tema que vamos a analizar a continuación en esta emisión de Noticias de la Carne. ¿Cuáles son las principales deficiencias que se presentan en los suelos de esta región? Principalmente uno evalúa, primero tengo un desbalanceo textural, o sea tengo muchísimo limo, más de lo que uno pudiera tener, entonces eso me ocasiona muchos problemas de manejo, se me compactan los suelos, se me planchan, se me arma mucha estructura laminar, es porque tengo mucho limo y el limo tiene una particularidad, cuando uno le ejerce una presión desde la superficie, llamémosle pisoteo, paso de una herramienta, tiende a ponerse horizontal. Y si a eso le sumo, que tengo muy baja participación de materia orgánica, se complica bastante la parte física del suelo, no así la parte química. La parte química nacieron en estos suelos con muy buena provisión de nutrientes. Naturalmente tienen, también es una condicionante del clima, llueve menos, por eso tengo mayor cantidad de nutrientes. Pero la parte física es el problema, yo creo que hay que tratar de avanzar, porque no está todavía la solución definitiva a la problemática. Se puede hacer a través de una herramienta, o sea, con rotura, con cinceles, con otras herramientas de rotura vertical. Podemos hacerlo con cramiña, pero no está todavía la solución definitiva al problema físico de los suelos. Y esa creo que es una de las cosas que vamos a tener que tratar de investigar de acá en el futuro. ¿Cuáles serían aquellas herramientas por las cuales se podrían utilizar como para mejorar esta deficiencia que anteriormente me he mencionado? El tema de las... O sea, indudablemente que lo que yo tengo que meter es materia orgánica. Hoy en día, tanto más materia orgánica yo pongo al sistema, más beneficioso va a ser. Herramientas tiene el productor para... O sea, siempre uno pregona de que habría que darle de comer al suelo. Darle de comer es darle un manejo más sustentable. La siembra directa, la cobertura, los rastrojos. Todo eso aporta materia orgánica, pero es muy lento. No espere el productor ver resultados en un corto plazo. Esto lleva muchos años para ver ciertos cambios en los valores de materia orgánica de los suelos, que de por sí son bajos. Abordamos ahora temas que tienen que ver con el mercado internacional de la carne. Para ello convocamos a una especialista, el licenciado Miguel Jairala, que nos cuenta la actualidad, lo que está sucediendo, las tendencias, lo que se viene en el mercado internacional de ganados y carnes y la relación que tiene esto con la producción en nuestro país. El desafío es, en los mercados internacionales, superar esta crisis que se está dando en muchos países centrales, básicamente en América del Norte, en Japón y en Europa, y poder mantener dentro de lo posible lo que es la demanda por el producto premium en la Unión Europea, que es nuestro principal mercado en términos de valor. Y también tenemos el desafío de generar la competitividad del sector ante consumidores que han diversificado su consumo de carnes en los últimos años como consecuencia de la caída de la oferta. Miguel, ¿cómo se ve el mercado interno desde el punto de vista de las evaluaciones que hacen desde el Instituto? Bueno, vemos un mercado interno que ha estabilizado su consumo de carnes, o sea, se dio hace ya dos años con la caída de la producción de carne vacuna un reemplazo por otras carnes, básicamente pollo y cerdo, y hoy vemos que ese proceso de sustitución de carne vacuna se ha detenido, o sea, el consumidor ha estabilizado su consumo en alrededor de 57, 58 kilos, pero mantiene también su alto consumo, por lo menos en comparación con hace 10 años, de aves y de cerdos. O sea, el consumo de carne a ver se ha duplicado en los últimos 10 años y el consumo de carne de cerdo también ha crecido mucho. Hoy tenemos un consumidor que, aún comiendo menos carne vacuna, está comiendo más proteínas de origen animal, básicamente con el crecimiento de las otras dos carnes que te mencioné. El punto acá es, con lo que planificamos nosotros, que es una recuperación de la oferta ganadera, articularlo entre el mercado interno y el mercado internacional para que el consumidor local tenga disponibilidad del producto, pero también para que genere un negocio rentable para toda la cadena de la carne bovina. Cerramos así esta nueva emisión del programa que hemos denominado Noticias de la Carne, con información suministrada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en un programa en donde abordamos temas que tuvieron que ver con lo técnico, con lo productivo, con los mercados nacionales e internacionales, con el mercado en cuanto a los consumos de carne en nuestro país, el análisis, el dato y, por supuesto, todo lo que usted necesita saber para ser más eficiente en sus planteos productivos. También estuvimos en la ciudad de Buenos Aires con un tema más que destacado, tuvo que ver con el bienestar animal y la calidad de la carne, dos temas que están muy relacionados entre sí, porque, por supuesto, si el productor logra trabajar con bienestar animal en sus establecimientos productivos seguramente mejorará la calidad de la carne que usted luego podrá encontrar en las góndolas a nivel nacional e internacional. Y esto fue un seminario que realizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina hace algunos días en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así finalmente nos estamos despidiendo. Como le decíamos en la apertura, si usted quiere estar más informado sobre estos temas que hemos mencionado en este programa y además sobre cuestiones técnicas de investigación y desarrollo que viene financiando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, debe ingresar y acceder a la página web del instituto que figura aquí a pie de pantalla. Allí tendrá la información necesaria y detallada que tiene que ver con la ganadería a nivel nacional e internacional. Con todos ustedes nos vamos a reencontrar en la emisión número 4 de este programa que hemos denominado Noticias de la Carne. ¡Suscríbete al canal!